Acompáñame a darle la bienvenida a Abril con este mantra ultra poderoso. Para que este mes esté lleno de dinero, amor, salud, abundancia, muchísimas bendiciones que llegan ya mismo a tu vida. Repite conmigo, pero antes déjame un like y escribe gracias, universo, divinidad, magia cósmica, como le quieras llamar, por este mes lleno de milagros. O simplemente escribe gracias y guarda o descarga este video para que puedas usarlo las veces que tú quieras durante este mes. Y repite conmigo este mantra super poderoso. Divinidad infinita. Yo soy la puerta abierta que nadie por debajo de Dios puede cerrar. El poder del universo reside dentro de mí. Yo soy el yo soy, yo soy el yo soy, yo soy el yo soy. A todas mis legiones celestiales y a mi yo superaconsciente les alineo para que durante este mes reciba milagros de abundancia, prosperidad, buena salud y amor en mi vida, en mis negocios y en mis relaciones. Agradezco ya mismo porque sé que ya están llegando a mi vida. Gracias, divinidad. Gracias, divinidad. Gracias, divinidad. Quédate un momento pensando en todo lo que quieres que ocurra y en todo aquello que aún no sabes ni siquiera qué va a ocurrir. Y permito que el universo me muestre las infinitas posibilidades de milagros que hay disponibles para mí. Infinito, infinito, infinito. Me quedo con esta energía de amor, gratitud y confianza para vivir y habitar durante todos los días de este mes de abril, el resto del año y el resto de mi vida.